Vuelvan al Señor De reflexión, de recogimiento, de sacrificio, de abstinencia Son 40 días que nos permiten unirnos más a Cristo Fusionarnos con Él Reconocerlo en lo más simple y sencillo de la vida Es el tiempo en donde recobra vida el mensaje dado al pueblo de Israel Hace más de 2.000 años Yahvé estuvo muy enojado con los padres de ustedes Pero este es el recado de Yahvé de los ejércitos Vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes No se porten como sus antepasados a quienes los antiguos profetas les gritaban Déjense de andar por malos caminos y no sigan haciéndose maldades Pero ellos no quisieron escucharlos, ni les hicieron caso ¿Dónde están ahora sus padres? ¿Qué se hizo de los profetas? Pero mis palabras y mis órdenes que yo había dado a mis servidores, los profetas Se cumplieron en sus padres de tal manera que volvieron a mí y reconocieron Yahvé de los ejércitos nos ha tratado como lo había resuelto Conforme a nuestra conducta y manera de proceder Hoy Jesús te invita a volver hacia Dios Para que Él vuelva hacia ti su mirada Es un llamado fuerte y determinante Pero a la vez lleno de amor y de ternura Porque al final lo que busca es que enderecemos el camino Que corrijamos nuestros errores Y que superemos nuestras fragilidades No somos merecedores de nada Pero Dios nos mira siempre con ojos de bondad Y actúa con misericordia con nuestros pecados Si tan solo nos tratara de verdad como nos merecemos Nadie sería salvo Absolutamente nadie Porque todos tenemos tanto del pecado Que no sobreviviríamos a un escrutinio de Dios Por eso, en este tiempo que Dios y la Iglesia permiten Es el tiempo oportuno para no mirar más atrás Solo para enmendar A no mirar más al futuro Solo para confiar y tener fe en Cristo Jesús Y a vivir el presente Con verdadera humildad Entrega Reconociendo lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros Que este tiempo de reflexión Abstinencia y conversión Sirva para acercarnos más a Dios Para volver nuestra mirada a sus mandatos Para hacernos obedecer y cumplir sus preceptos Para unirnos a Él en comunión con el Padre Con el Hijo y con el Espíritu Santo Que esta cuaresma la vivamos intensamente Para consolidar nuestro amor y entrega a nuestro Creador Con un espíritu de arrepentimiento Con oración constante Con ayuno y abstinencia Para así conmover el corazón de Dios Y que Él tenga misericordia de cada uno de nosotros Solo así Volviendo hacia Él Lograremos que Dios se vuelva hacia nosotros Y de seguro recibiremos lluvia de bendiciones en nuestras vidas Y en todo lo que hagamos Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaúrame Señor Y Dios manda lluvia Y Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaúrame Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor El rocío de tu amor Llenando las vidas Restaúrame Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Restaúrame Señor Manda la lluvia Derrama de tu amor Derrama de tu Espíritu Desciende hoy Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaúrame Señor Restaúrame Señor El rocío de tu amor Díselo con toda convicción Díselo fuerte Y Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Amén Díselo fuerte Díselo fuerte Díselo fuerte Díselo fuerte Adelante Díselo fuerte Díselo fuerte